Aquí estoy, Presidente de la Asamblea Nacional, para saludarlo y felicitarlo por esta iniciativa maravillosa que ha salido de su mente, que ustedes han tenido este proyecto donde aquí a través de este carro informan a la ciudadanía del Ecuador el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Los felicito, los felicito porque siga adelante, no se vaya a quedar. Nosotros también tenemos un proyecto, ojalá que nos permita conversar con usted, me puede llamar al teléfono 099-425-6079, tenemos un proyecto con la gente que consume drogas, también damos charlas sobre prevención de drogas, de drogas, de alcohol y de cigarrillos, y damos charlas, yo soy el capacitado para dar esa charla, y también tenemos una página que se llama Mario Cabezas el TIN, nosotros le entrevistamos a los drogadictos, a los alcohólicos, a la gente que tiene problemas para tratar de ayudarnos, y usted tiene el poder, y tiene el poder político, y tiene el poder económico para hacer una obra maravillosa, por favor, llámeme, nos vemos. Presidente, usted va a ser el próximo presidente del Ecuador, porque usted tiene liderazgo, la capacidad, usted es un hombre carismático, yo lo admiro mucho, presidente, Dios lo bendiga, gloria a Dios, nos vemos.